El novio pequeño y nuevo y mozo dice que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo hablas porque no da la tarea, no sabe complacerte como lo haría ayer Pero tendré paciencia porque no es competencia, por eso no hay motivos para lo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento Es que hace ser cosa